Hola, hola campeón, bueno ya estamos en, ahora en esta presentación te mostraré que es marketing por internet, ok, como ya sabes esta sección está denominada inteligencia de negocios, tú tienes que trabajar inteligentemente, no tienes que trabajar duro, sino inteligente, el trabajo inteligente te va a dar dinero, el trabajo duro te va a hacer cansar y te va a dar poco dinero, ok, conocer estos aspectos, conocer esta teoría te va a ayudar de mucho campeón, así que no subestimes estos conocimientos, no subestimes esta teoría, ok, a continuación te mostraré que es marketing por internet, ok, listo, que es marketing por internet, es el estudio de las técnicas del uso del internet para publicitar, vender productos o servicios masivamente, de manera instantánea y cómoda, eso es el marketing por internet, simplemente tú tienes el concepto marketing por internet, vender gracias al internet, un producto o un servicio, este tipo de marketing incluye también publicidad por clic, avisos de páginas web, envío de correos masivos, optimización de buscadores y apalancamiento en las redes sociales, ok, no te pierdas mucho con este concepto, marketing por internet es vender gracias al internet, un producto o un servicio de forma masiva, y tu mercado es todo el mundo, o los lugares que llega el internet, pero sabemos que el internet está casi en todo el mundo, listo, ahora a continuación pasaremos a ver que es marketing de afiliados, ok, ciertamente marketing por internet es vender algo por internet, un producto o un servicio, pero ahora te mostraré que es marketing de afiliados, ok, esta es la teoría, es simplemente un acuerdo entre tú y una empresa que vende bienes o servicios por internet, en la cual te paga una comisión por cada venta que le haces a una persona que tú le hayas referido, ok, se crean enlaces especiales que contienen un código personalizado y este código queda registrado mediante Cookings en un portal que hemos enlazado y si algún visitante de tu web o tu blog pinche ese enlace, automáticamente la comisión llega para ti y quedará registrado como cliente tuyo, ok, en otras palabras un poco mas fáciles que es marketing por internet, es vender productos o servicios de otras personas con la cual tú generas una comisión y la otra comisión se va para el autor, pero tú te quedas con la mayor parte de comisión, simplemente eso es marketing de afiliado, ser afiliado, generar una venda pero de un producto que ni siquiera es tuyo, o sea es mucho más fácil, no tienes necesidad de crear un producto, no tienes necesidad de romperte la cabeza haciendo un producto, los productos ya están hechos en cualquier empresa, ya te lo voy a mencionar más adelante y en la cual tú vas a sacar un pequeño enlace y con la cual tú vas a vender ese producto, ok, cuando las personas compren ese producto bajo tu enlace, la comisión va a ser directamente para ti y tú vas a estar generando ya dinero gracias al internet, ok, eso es en palabras mínimas, en palabras cortas que te puedo decir que es lo que es el internet, ok, bueno, ahora pasaremos en que empresa vamos a trabajar, listo, bueno, las empresas que brindan este tipo de servicios de marketing de afiliados es Adhalt, es también otra empresa es Zanox, la tercera es Clickbank, la que estamos trabajando, la tercera es, la cuarta es AffiliateNet y también tenemos muchas más, pero de las cuales yo recomiendo 100% Clickbank, ahora ya pero estamos trabajando con una empresa nueva que es, si no me equivoco es Click2Sales, así es, Click2Sales es una nueva empresa, una empresa norteamericana también, que también estamos trabajando con esta empresa, ok, tú tienes aproximadamente cuánto, 1, 2, 3, 4, casi 5 empresas para que puedas emprender el marketing por el marketing de afiliados, gracias a una computadora y conexión a internet y lo puedes trabajar desde casa, ok, bueno, vamos a hacer un, digamos, un pequeño espacio en la cual nosotros vamos a dedicarnos en lo que es netamente Clickbank, ok, porque en primer lugar, tiene mayor autoridad en el mercado, tiene mayor antigüedad, mayor experiencia y las comisiones no son menores del 50%, ok, y se ganan muy buenas comisiones, te lo digo por experiencia propia y es la empresa en la cual vamos a trabajar, ok, bueno, para que estés viendo un poquito más a detalle ya, como ingresar a Clickbank, te invito a que te dirijas a clickbank.com, ok, pero solamente es para que te hagas la idea, porque más adelante te estaré explicando detalle a detalle, paso a paso, todo lo que vamos a hacer con Clickbank, ok, listo campeón, listo campeona, te doy un pequeñito repaso, que es marketing por internet, vender un producto o servicio masivamente gracias al internet, listo, que es marketing de afiliados, es vender un producto o un servicio y tu generar una comisión, no necesitas detener un producto, no necesitas detener tu propio servicio ni nada, sino vender cosas de otras personas con la cual tu generas una jugosa comisión, ok, bueno, nos estaremos viendo en el próximo video en la cual te mostraré que es mercado, porque no ignorar a nuestros competidores, que son nichos de mercado y que es segmentación de mercado, bueno, nos vemos en el siguiente video.